Tienes más de lo que un día fui a pensar No hay que explicar, apareciste tú Y después tornó la luz de tu color Y todo se encendió, el pasado ya se fue No puedo pensar, no me muestra que estás Me haces vibrar, al despertar nada será Tu ser ilumina, cambiaste mi vida Y ahora sé, no habrá mejor amanecer Y tus ojos cafés, días recorrer Y si el universo quiera conspirar Por una eternidad, te digo una vez más No puedo pensar, no me muestra que estás Me haces vibrar, al despertar nada será Tu ser mi ilumina, cambiaste mi vida Y ahora, amor Y ahora, amor 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 Morar De amor Mi amor Tú ¡Suscríbete al canal!